Tú no, había un niño, había un... No, había. Dos, uno, dos, tres, y... Tenemos que recuperar amor, la tierra de la tierra. Podemos ir, llenar aquí, buscar allá. Queremos encontrar a la paz, a la gloria, a la paz. Siempre quise estar en tu hogar, pero el mundo con ese color, tan intenso a tu corazón. El Señor conformó, mucho más por avanzar. Hay que saber en los humillosos, pensar en mí. Tengo que gritar, gritar en mí, se quitar, me gusta todo lo que hagas. Te quiero ver, siempre quise estar en tu lugar, ver al mundo con ese color, tan intenso a tu corazón. Siempre quise estar en tu lugar, ver al mundo con ese color, tan intenso a tu corazón. No, 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 no. Pero el mundo con ese color, tan intenso a tu corazón. Siempre quise estar en tu lugar, ver al mundo con ese color, tan intenso a tu corazón. Y decirle, no, 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 no. Quise estar en tu lugar, ver al mundo con ese corazón. Siempre quise estar en tu lugar, ver al mundo con ese color, tan intenso al corazón. ¡Suscríbete al canal!